también a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx Ya estamos aquí, el día de hoy tenemos un tema que bueno, estoy segura que les va a encantar porque tenemos a una invitada de honor, ahora sí, les digo, se llama Katy Urroz, ella es consultora en la Liga de la Leche, así que todas las dudas, todas las preguntas que tengas, te invito a que te comuniques, vamos a estar hablando sobre la lactancia materna en este marco de la Semana Mundial de la Lactancia. Los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 o a través del WhatsApp comunícate al 3310190712. Síguenos en redes sociales como Mujer el Sexto Sentido en Facebook y en Twitter como Radiomujer1040. Y bueno, pues sin más preámbulo, Katy, porque el tema es muy, muy largo, mucho que contar, ya estábamos platicando ahorita un poquito, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti, Ruth, mucho gusto conocerte en persona. No, un placer tenerte aquí, la verdad. Ya me habían platicado, invita a Katy, invítala, invítala, y bueno, pudimos contactarla y el día de hoy la tenemos aquí. Sí, precisamente, pues para platicarnos todo esto de la lactancia, Katy. Y antes me gustaría que nos platicaras también un poquito de la Liga de la Leche, porque muchas no estamos familiarizadas con esta gran labor que ustedes hacen. Ah, muchísimas gracias. Pues la Liga de la Leche es una organización no gubernamental, es una, en México somos asociación civil, inició en los Estados Unidos hace 60 años, 61 más o menos, y en México tenemos más de 40 años y en Guadalajara cumplimos 32 años este mes de julio que acaba de pasar. Y somos mamás que recibimos, que tuvimos diferentes experiencias con la lactancia. Muchas de nosotros recibimos ayuda de la Liga de la Leche y nos quisimos formar y capacitar para poder acompañar a las mamás en sus procesos de lactancia materna, promover la lactancia y apoyarlas con información y apoyo emocional también, acompañamiento con grupos de apoyo que tenemos cuatro en Guadalajara, nos reunimos una vez al mes, y en el inter del mes nos pueden contactar y las apoyamos también vía telefónica o en ocasiones vía WhatsApp, que se está estilando bastante. En ocasiones nos buscan por Facebook también, si ya estamos amigadas, o somos amigas, como se diga. De repente también recibimos algunas peticiones de apoyo y de información a través del Facebook o por correo electrónico, y eso es lo que hacemos. Nos capacitamos, tenemos nuestra propia experiencia, pero recibimos una capacitación muy, muy extensiva, y también pertenezco a otra asociación y además soy consultora de lactancia materna. En Guadalajara somos tres certificadas por este organismo internacional y tenemos ya una asociación que se llama CLAM, en donde tenemos profesionales de la salud en diferentes áreas y otras personas como yo, que no somos profesionales propiamente de medicina o nutrición o enfermería, pero que también ya tenemos años trabajando en esto. Claro, pero que tienen, híjole, muchísima experiencia en todo este camino. Sí, sí, sí. Un gran camino recorrido ya, 32 años, casi ayudando, y es un voluntariado, ¿verdad? La Liga de la Leche es un voluntariado. El tiempo que dedicamos al grupo de apoyo y las llamadas y el apoyo telefónico, etc., pues los hacemos con amor. Claro. ¿Cuántos miembros hay aquí en Guadalajara de la Liga de la Leche? Líderes de la Liga de la Leche somos siete y tenemos cuatro grupos. Perfecto. Y a estos grupos uno puede asistir o… Sí, las mamis son bienvenidas de acudir a cualquiera de los grupos. Son dos en sábado, el primer sábado del mes, el tercer sábado del mes, el tercer jueves del mes y el segundo martes del mes en diferentes lugares. Pueden buscar Liga de la Leche en México y les va a aparecer dos páginas, la internacional y la de México, que es Liga de la Leche… Liga de la Leche de México punto MX, me parece, la nueva porque ya tenemos una nueva página y bueno, en mi grupo pedimos un donativo, que fijamos una cantidad, ¿no? Pero realmente pues las mamás pueden ir y si tienen el dinero y quieren hacer la colaboración y vienen preparadas, perfecto. Y si no, de todas maneras, no nos fijamos quién nos da la aportación y la pedimos al final y así las mamás acuden, les damos la información, el apoyo y listo. Es algo simbólico. Pero bueno, los donativos nos ayudan porque tenemos gastos. Yo pago cuota como líder de la Liga de la Leche de México, hago una aportación a mi organización. Ya no hago la internacional porque ya soy de las viejitas, entonces ya me jubilaron. Sí, no, pues tantos años de experiencia. El grupo también tiene que pagar una cuota porque el sostenimiento de la organización depende de todo lo administrativo, contador, lo de la asociación civil, pues depende de la ayuda que nos dan las mamás con una contribución económica. No tenemos ahorita todavía posibilidad de dar de recibos deducibles de impuestos, entonces no creas que recibimos muchas aportaciones. Entonces acabamos poniéndole de nuestra bolsa para nuestra labor. Sí, pero qué interesante, Katy. Esta labor es hermosa. Y bueno, precisamente en este proceso emocional de las mujeres, fíjate que los miércoles le dedicamos aquí a este programa Nutrición Emocional. Entonces hoy va muy de la mano porque en este proceso, como tú decías, las mujeres necesitan un apapacho para que no se rindan ante este procedimiento de la lactancia que no es tan fácil como parece. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia? Pues mira, lo que pasa es que actualmente y en las últimas décadas, o sea, de varias décadas hacia acá, varias. Desde mi mamá, que yo tengo casi 60 años y ya mi mamá le tocó el quiebre y ella no lactó ni a mí ni a mis hermanos, ¿no? Entonces hace muchas décadas que se viene rompiendo, se viene alejando o deshaciendo una manera cultural de apoyar a las madres y una manera de transmitir esto y se perdió o se está perdiendo la cultura de la lactancia materna y se ha normalizado la lactancia artificial. Entonces lo que la hace difícil no es propiamente la lactancia en sí, sino la diferencia que hay en la manera en que se comporta un bebé amamantado y la manera en que se comporta un bebé que es alimentado con fórmula. Y creer que ese es el normal y no el amamantado. Ahorita regresando del corte, tenemos que hacer una pausa, pero quiero que me platiques esas diferencias de los bebés para poder identificar si estamos haciendo bien en este proceso de la lactancia. Vamos a un corte y regresamos. Quédate en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy, muy interesante sobre la lactancia materna y la función de la Liga de la Leche, hoy en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que si tienes dudas, comentarios, quieres compartirnos algo, te invito a que te comuniques los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 a través del WhatsApp al 331019-0712. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Mujer del Sexto Sentido y en Twitter a través de Radio Mujer 1040. Y está con nosotros Katy Urrós, ella es consultora de lactancia materna, es líder de la Liga de la Leche aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y bueno, Katy, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias. Katy, bueno, antes del corte nos estabas platicando un poquito acerca de, bueno, la diferencia que hay entre los bebés que son alimentados con lactancia materna y con fórmula, que muchas de las mujeres esperarían el mismo comportamiento y no es así. Me gustaría que retomáramos eso, ¿qué señales podemos identificar en estos bebés? ¿Cómo no? Bueno, y antes de hablar de las diferencias entre los dos, así como muy rápido, es bien importante que tanto las mamás como los familiares, el esposo, pareja de la mamá, sepan que aunque el bebé no sea lactado, el bebé necesita mucho a su mamá. Y la mamá, aun cuando el bebé tome la fórmula y coma con menos frecuencia, porque esa es una de las características por la composición de cada una de las leches, ¿no? Aunque no tome, aunque no tome, perdón, la fórmula, de todas maneras necesitan mucho el contacto con su mamá, ¿no? Entonces, esta parte, y la mujer está vulnerable porque llevó la vida durante nueve meses, hubo muchísimos cambios importantes en su organismo, un estrés nutricional, un estrés emocional también, muy bonito, muy padre, pero no deja de ser un esfuerzo de su organismo fuerte, importante, y ella necesita también un tiempo de recuperación y un tiempo de cuidados de tipo maternal para que ella pueda también entregar toda esa energía a su bebé, sea o no sea amamantado. Pareciera que los bebés que toman pecho son bebés muy necesitados de la mamá, y pareciera que los de fórmula no, porque comen con menos frecuencia, duermen más pesado, y eso se ha generalizado y se ha normalizado la idea de que eso es lo normal. Las mamás y sus bebés que no son amamantados son normales, son preciosas, son perfectos, ¿no? Pero la alimentación no es la normal y no es la natural, y normal me refiero a que no es la norma en la naturaleza. Definitivamente. En la naturaleza, todas las crías de todas las especies de mamíferos reciben la leche, eso es lo que los distingue como especie, nos distingue, somos seres humanas, pero somos mamíferas y mamíferos finalmente, ¿no? Entonces, la composición de la leche humana tiene unas características entre muchas cosas que tiene excelentes e increíbles, ¿no? Como un tejido vivo, es que es de fácil y rápida digestión. La proteína viene prácticamente predigerida, es una proteína ya muy como picadita, como chiquitita, tiene muchísimos factores bífidos y como de lactobacilos, y esto hace que la digestión, el bebé la haga rápido, tiene una menor carga también de sales y minerales para hígado y riñones, y entonces esa característica es especial para la raza humana, para la especie humana, porque una de las características importantes de los seres humanos es que somos, antropológicamente nos definen como especies de contacto frecuente, ¿no? Entonces, necesitamos el contacto frecuente y somos la especie que más años tarda en poder ser independiente. Somos la especie que más requiere de cuidados maternales para sobrevivir, para florecer y para desarrollar la inteligencia intelectual como la inteligencia emocional, que es importantísima que haya un equilibrio entre la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, y eso se da gracias al contacto frecuente con la madre en los primeros meses, gracias a la interacción y al desarrollo de un vínculo que permite al bebé crecer con una confianza en sí mismo y confianza en el mundo y en su capacidad de relacionarse con los demás. Es el primer, la primera relación humana que tenemos los seres humanos es con nuestra mamá. Claro, y muchas veces se lo llaman al cunero, ¿verdad, Katy? Estábamos platicando de esta importancia de tener ese contacto piel a piel lo más pronto que se pueda y también para el éxito de la lactancia. Y continuo durante la estancia hospitalaria. Entonces, la dificultad no está tanto en que la lactancia sea más difícil. Lo que es difícil es inmersos en una cultura que ya no conoce, que ya se le hace hasta raro, se le hace hasta chistoso, ¿no? ¿Cómo que vas a dar pecho? Pero no, pero mira la fórmula, son científicas. Sí. ¿Sí? Sí, 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 definitivamente. Y como les llaman fórmulas, pues uno piensa en una fórmula matemática, me imagino yo como Einstein en el pizarrón escribiendo la teoría de la relatividad. Claro, que encontró la panacea, ¿no? Que es mejor y no. Cuando en realidad, pues ha sido un experimento la alimentación artificial. Claro. Un experimento. Desde un principio la alimentación artificial se ha experimentado, experimentado, experimentado. Y el desarrollo de las fórmulas ha ido cambiando por el conocimiento que han ido teniendo de los componentes de la leche materna y por la cantidad de, en algunos casos, ya hace más décadas, pero de muchos casos de enfermedad y fallecimiento de niños por una alimentación que no era, una leche que no era adecuada para los bebés. Entonces, realmente ahí, esa es la dificultad. Y ser mamá. Sí, claro, no te enseñan. Es difícil, o sea, es la labor más difícil que pueda uno tener, es desgastante física y emocionalmente, es mucha responsabilidad y lácteos o no lácteos al bebé, la mamá necesita, la mujer, apoyo y contención emocional para que transite las primeras semanas y luego ya salga avante ya como una experta en su bebé, pero habiendo tenido cuidados y oportunidad de recuperarse también de su embarazo y de su parto. Claro, me encanta cómo nos lo explicas, Katy, esta manera tan sencilla de decir, bueno, por algo la naturaleza nos creó a nosotros para ser nosotros quien promueva la alimentación del bebé. O sea, la leche materna no tiene comparación. Por más que las industrias traten de imitarla o igualarla, siempre va a ser leche artificial y no hay como la leche de mamá. Claro que habrá algunos casos en los que definitivamente la madre no pueda lactar. ¿Cuáles serían estas situaciones? Bueno, definitivamente aquí la situación es que por un lado, como han disminuido tantísimo las tasas de la lactancia materna, no hay suficientes mamás que pudieran dispensar o donar leche para tener suficientes bancos de leche para que los bebés no tuvieran que recibir alimentación con fórmula. Entonces, claro que si tienen su lugar, por supuesto. Y bueno, vemos muchos casos de mujeres, algunas tienen dificultad con la lactancia, la mayoría por falta de información y apoyo. La abandonan, digo yo, por default, porque no hubo en el momento que ellas necesitaban la información y el apoyo, ni en el embarazo, no lo hubo en el posparto inmediato, no lo hubo en las siguientes semanas, y entonces se pierde la lactancia también por esta situación. Ese te pudiera decir yo que es el 95% de los casos o 98%, no sé bien las estadísticas porque en cada país puede ser diferente. Y algunas mujeres tienen alguna situación médica que con frecuencia, si está detectada desde antes y la madre tiene la oportunidad, el apoyo y la información para hacer una estimulación muy intensiva en las primeras semanas, algo de leche materna va a poder producir. Por ejemplo, una mamá que tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene más riesgo de tener baja producción de leche si no está detectado y si no se trabaja desde un principio y quizás apoyar en algunos casos con algún medicamento. Ese es un caso. Otro caso, pues una mujer que tiene algún problema de tiroides, que puede ser que no esté detectado desde antes, la que ya lo tiene detectado desde antes ya trae su medicamento y se hacen los ajustes y ya. Pero hay algunas mujeres que pueden tener una complicación, no una complicación grave, pero que pueden tener alguna situación de hipo o hipertiroidismo después del parto, como un efecto del cambio hormonal y de todo el movimiento que hay, ¿no? En otros casos puede ser este, si tienen algún problema de diabetes, resistencia a la insulina, lo que tenga que ver con la regulación de la insulina en el organismo puede tener un impacto si no es detectado y si no es tratado. Claro, pero si estas se manejan bien, no tienen ningún problema y pueden lactar, ¿no? Así es, exactamente, pero si es una causa de baja producción de leche. Ok. Una mujer que tiene una hemorragia severa y que desarrolla anemia o un síndrome que me parece que se llama síndrome de Shihan, no sé, mucha cosa médica, pero ese también es un factor de riesgo para baja producción de leche. Mujeres que tienen un desarrollo no muy, no muy adecuado, una maduración no adecuada de tejido de producción de leche, ¿no? Que tienen hipoplasia, eso quiere decir que tienen menos tejido de producción de leche, menos racimos de células para producir leche también están en riesgo. Una mujer que tiene una cirugía de reducción de pecho y que a lo mejor o por la técnica o por la manera en que están entrelazadas la grasa, o sea, el tejido conectivo y la célula de producción de leche, se tomó más cantidad de tejido de producción de leche en unos casos que en otros. Y esos son los riesgos, o sea, los factores de riesgo para baja producción. Perfecto, Katy, nos vamos a quedar con esto y bueno, al regreso del corte seguimos platicando el día de hoy sobre lactancia materna. Te invito a que nos sigas escuchando aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vamos a una pausa. 7 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy y toda la semana tratando temas sobre lactancia en este marco mundial de la semana de la lactancia materna. Hay que sensibilizarnos sobre este tema, hay que promover la lactancia y hay que informarnos porque muchas de las causas por las cuales las mujeres dejan de lactar es precisamente por la falta de información y la falta de apoyo. Bueno, antes de continuar con el tema, va a haber una conferencia que se llama El Valor de tu Familia. Radio Mujer celebra los 23 años y bueno, lo festejamos con ustedes, así que están totalmente invitados. Es el próximo sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara y la entrada es totalmente libre. Entonces los invito a que puedan asistir. Ya tenemos algunos comentarios, aquí nos está escribiendo, dice, mi cuñada está amamantando, el problema es que el bebé quiere estar pegado todo el día, está muy cansada. Si tenemos algún tip que le ayude. Gracias, Katy, ¿cómo ves? Bueno, lo que pasa es que los bebés en las primeras semanas necesitan estar pegados con su mamá la mayor parte del tiempo. Entonces el tip es ayudar a la mamá con los quehaceres domésticos, ayudarle con la comida, con la ropa, ayudarle para que si se mete a bañar y el bebé necesita contención, pues cargarle un ratito al bebé. También una manera de acompañar la maternidad, además de amamantar, es usar un reboso, un carga bebé de tipo reboso. Es una manera de darle contención al bebé sin que todo el tiempo tenga que estar pegado al pecho. Y bueno, también es importante verificar que el bebé que está pegado al pecho está bien prendido, que tiene un buen enganche. Un buen enganche sabemos que es bueno cuando no duele. Entonces no se crea que es mucha ciencia. Si no duele, el bebé está bien enganchado. Y por otra parte, revisar que el bebé esté siendo efectivo en su succión, que tenga un buen enganche, pero que aparte esté siendo efectivo. Y cómo sabemos si es efectivo porque vemos los tragos. Hay que fijarnos en la garganta, no en el reloj. No hay que fijarnos en los sonidos porque los bebés hacen muchos sonidos y no siempre son deglusiones de buen volumen de leche. Hay que ver la garganta. Y es muy fácil ver cuando el bebé da un buen trago, abre grande la boca y se infla la garganta. Como los adultos, cuando nos echamos un buen trago de agua, que tenemos mucha sed, podemos detectar si vemos a alguien de perfil cuando dio el trago grande de agua. Entonces con eso y el porteo del bebé o hacer crianza en brazos, le da al bebé esa contención que necesita. Y también le puede dar ciertos respiros a la mamá. Si los familiares le ayudan, el papá puede portear al bebé, unos abuelitos, varón o mujer pueden portear al bebé, una amiga de toda tu confianza puede portear al bebé y darle respiros a la mamá. Entonces, maternidad es igual estar cansada. Y eso es algo también que todavía se nos está haciendo difícil como sociedad comprender, ¿no? Y que no es cómodo, no es cómodo ser mamá de un bebé chiquito, es mucho trabajo, la verdad. Claro, Katy, todo un reto. Si la mamá recibe ayuda y tiene oportunidad de echarse unas siestecitas, no separada del bebé necesariamente, puede dormir con el bebé cerca de ella, pero si no tiene que estar preocupada de la comida, sobre todo en la cuarentena, ¿no? La comida, la ropa, el aseo, esto y lo otro, la más allá. Y aparte, muchas mujeres que luego van a trabajar fuera de casa, entonces tienen tres trabajos. Sí, claro. La casa, el que les pagan y su bebé. Definitivamente. Los hay, pues, tiene que entrarle al quite la pareja, el esposo y lo más que pueda la familia también. Sí, recibir este gran apoyo. Katy, voy a interrumpirte poquito. Vamos, tenemos un enlace con Adriana Esteba, quedamos de regalar una beca para este curso. Comiéndome mis emociones. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, recordando mis épocas de madre. ¿Cómo ves, verdad? Ya nos estás escuchando aquí con este tema tan interesante sobre la lactancia, Adriana. Pero bueno, platícanos este curso, ya lo hemos estado anunciando aquí y bueno, hoy tenemos ya el nombre de la ganadora para esta beca, pero me gustaría que les platicaras por qué las invitas a asistir a este curso Comiéndome mis emociones. Mira, este taller de dos días, Comiéndome mis emociones, créeme que mueve fibras bien profundas, no solo para quienes tenemos un tema con la comida, luego me preguntan, bueno, pero si yo no soy gordito, ¿puedo ir? Oye, todos nos relacionamos con la comida de alguna forma y lo que hacemos en el taller es observar esta relación y ver cómo tiene que ver en otras relaciones que tenemos en nuestra vida. Créeme que es una sanación profunda. Además, doy como muchas herramientas del comer consciente, del comer con atención, que cambian dramáticamente nuestra forma de enfrentarnos a la comida, pero sobre todo nos abrimos un espaciocito, una ventanita para asomarnos y ver quién está ahí adentro, qué necesita nuestro niño interior, cuáles son realmente nuestros deseos genuinos, cómo llegamos a tener esa relación con la comida, para qué hemos usado al peso, porque el peso nos ha defendido, nos ha hecho que la gente nos mirara o nos ha escondido, entonces abrimos un panorama increíble de nosotros mismos, compartir con otras personas que les ha dolido lo mismo que nos ha dolido a nosotros y ahí creo que empieza la sanación, ¿no? Cuando en vez de avergonzarnos y querer tapar nuestro peso, ahí se vuelve el invitado principal como para decirle, compadre, tú sabes mucho de mí, por favor, ayúdame a entenderme. Es una belleza de taller, muy amoroso, dinámico, entran unas personas y salen otras, por eso yo con esta pasión les digo, por favor, no se pierdan la oportunidad, si la han pasado en dietas y no les funciona, ni ejercicio, ni lastimándose, ay, esta es una opción que les va a hacer, así como respiré yo ahorita, les va a respirar a ustedes. Sí, Adriana, suena muy, muy interesante, ojalá que se den la oportunidad y más que lo tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, porque bueno, tú estás en la ciudad de México y no siempre vienes a ofrecer este tipo de cursos, ¿cuándo va a ser, dónde, con quién nos podemos informar? Mira, es este fin de semana, 6 y 7 de agosto, la persona que me está ayudando a coordinarlo allá, es Dinora, ay, delgadillo, perdón. Ok. Y su teléfono es 3313-883562 o también le pueden escribir un mail, se los voy a deletrear, bueno, es D-I-H-O-S-A, o sea, D-I-O-S-A, con H, 61, arroba hotmail.com. Y si no me pueden buscar a mí en www.adrianaesteva.com y ahí viene toda la información del taller o si les escriben ustedes a Nutrición y Vida y de ahí me contactan a mí, entonces hay muchos medios de contacto de esto, exactamente. Perfecto, Adriana, me encanta y bueno, pues vamos a dar el nombre de la ganadora que nos escribió aquí el programa, ella es Reina Méndez Háviles, Reina, ya ganaste esta beca, muchísimas felicidades. Ella dice que, bueno, desea asistir al curso porque tiene aproximadamente 20 años con obesidad, tiene diabetes, necesita bajar de peso, ha intentado bajar de peso, pero no lo ha logrado, lo ha vuelto a recuperar, todo eso se generó, dice, a partir de su divorcio, entonces, pues estaba muy entusiasmada en ganar la beca, así que muchas felicidades, Reina Méndez, si no nos estás escuchando, por ahí te vamos a hacer llegar un correito para darte esta noticia. Y muchas gracias, Adriana, espero que de verdad tengas muy, muy buena participación porque este curso es sumamente interesante, importante para todas las personas, las emociones definitivamente nos llevan al éxito también en cualquier enfermedad. Exactamente, exactamente, Ruth, muchas gracias, y ahí te veo a ti también, y ya platicaremos después de los resultados de este taller, y felicidades a la ganadora, en la ocasión anterior que también hubo una beca, bueno, la ganadora estaba realmente conmovida y agradecida de poder asistir. De que me dieron la oportunidad, entonces, pues, qué felicidad, ahí la vemos a Reina y a todos ustedes, que les vamos a mantener el precio especial si nos están escuchando y se comunican con Dinora, al 33-1388-3562, y les vamos a mantener el precio especial que teníamos hasta julio, solo por decir que nos escucharon en Nutrición y Vida. Muchísimas gracias, Adriana, gracias por tu participación, y esperamos tenerte muy pronto con otro tema tan interesante como los que siempre nos compartes. Que tengas un excelente día, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Y bueno, pues, ella fue Adriana Esteva, que nos regaló una beca el día de hoy para el curso Comiéndome mis emociones, Reina Méndez fue la ganadora. Tenemos una pregunta, antes de irnos al corte, rápidamente nos dice, ¿cómo a partir de qué hora empiezan a tener horario los bebés ya para dejar de pegarse? Sí. Bueno, cuando la mamá tiene la oportunidad de responder a las necesidades del bebé en las primeras tres, cuatro semanas, sobre todo las primeras tres son las más importantes, es la ventana de oportunidad para que los receptores de prolactina que están en las células de producción de leche se multipliquen y crezcan en base a la estimulación del bebé. Es la ventana de oportunidad para que el bebé pueda programar, digamos, en base a sus necesidades, necesidades, la producción de leche de la mamá. Y alrededor del mes, la mamá que estuvo con la oportunidad de tener mucha estimulación, de ponerse el bebé al pecho cada que le pedía con la frecuencia que le pedía, con apoyo, con ayuda, etcétera, va a tener ya la cantidad de leche que va a tener del mes a los seis meses. Perfecto. Entonces, a partir de ahí ya, aunque siguen teniendo necesidad de contacto con la mamá y siguen necesitando comer con frecuencia por las características que tiene la leche materna y ahí pues no hay cómo cambiarlas, ya empiezan a tener una menor frecuencia de amamantamiento, pero siempre con esa cuestión de que necesitan mucho contacto con la mamá todavía. Y bueno, pues ahí es como te digo, el que la mamá tenga apoyos para que no sea todo yo, todo yo la mamá, darle el contacto al bebé, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, Katy, vamos a ir a otra pausa, pero regresando, quiero que nos platiques mucho más acerca de la lactancia materna. Estamos aquí en Radio Mujer, no te despegues. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida, ya en el último bloque, se nos ha ido rapidísimo, Katy. Y bueno, antes de continuar con el tema, les dije que estábamos estrenando secciones esta semana, así que vamos con la siguiente sección. Alimento para el cerebro, con la frase que nutre. No contamines tu cuerpo con toxinas, ya sea por la comida, la bebida o por emociones tóxicas. Tu cuerpo no es solo un sistema de mantenimiento de la vida, es el vehículo que te llevará en el viaje de tu evolución. La salud de cada célula contribuye directamente a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia dentro del campo de la conciencia que eres tú. Deepak Chopra. Y bueno, pues continuamos el día de hoy hablando aquí de la lactancia materna con Katy Ross, Liga de la Líder Mundial, bueno, aquí casi, casi mundial, Katy, tantos años. Muy viejita nomás eso. Aquí de Guadalajara. De las que somos con las más viejitas. No, me encanta todo lo que nos compartes. Por aquí nos dice, excelente el programa de hoy, qué carisma de la invitada. Muchas gracias. Definitivamente se nota ese carisma, muchas felicidades también. A mí me felicitan, muchas gracias. Dice que le sacamos el mayor provecho a los invitados. Muchas gracias, muchas gracias aquí. Y dice, mi bebé cumple casi cinco meses y tengo dudas si se llena. A veces escucho movimientos intestinales como cuando tenemos hambre, imagino que se llena porque si no lloraría. Y por las noches practico colecho. Veo que hace mucha succión, no nutritiva, dice que si lo deja. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Sí, bueno, pues es un bebé que seguramente sí está creciendo en tamaño, en perímetro cefálico su cerebro y en talla. Y si está haciendo bastante pipí, cinco o seis pañales y son desechables, bien pesaditos y sus evacuaciones. Entonces seguramente está recibiendo suficiente alimento. Es muy frecuente que las mamás tengan esa sensación. No sé si se llena, no sé si se llena, pues porque no caen noqueados. Y a veces un bebé que toma fórmulas, pues se toma seis, ocho, onzas de fórmula y dura horas para hacer la digestión. Como cuando te comes un bife de churrasco que duras horas para hacer la digestión o una torta ahogada llena de carne, pues te tardas, ¿no? Entonces la leche materna es ligera, pero muy poderosa. O sea, no porque sea ligera no es buena o no es suficientemente nutridora. Nada más que sí es más ligera para su digestión, ¿no? Y cuando los bebés están en esta etapa de los cuatro o cinco meses en adelante que empiezan a tener más interés en el mundo externo y están desarrollando muchísimos pasos en su desarrollo psicomotor impresionantes porque el cerebro crece muchísimo el primer año de vida. Crece dos terceras partes del tamaño que tendrá del año a los 18 años. Entonces imagínense todo lo que está pasando en esa criatura. Entonces en el día el mundo le llama la atención y está queriendo ver el mundo y en la noche con la confianza que tienen de que tienen a su mamá y tienen la fuente de alimento ahí, en la noche con frecuencia es que se ponen a mano. De que a lo mejor en el día comieron menos porque estuvieron distraídos. No distraídos en la boba, sino realmente haciendo muchas cosas de su crecimiento, de desarrollo psicomotor y psicoemocional. Y entonces en la noche se ponen al día. Y muchas veces se tienen succión, como dice la mami, no nutritiva, pero sí está saliendo leche, aunque no sean los borbotones de otros momentos en que el bebé tiene mucha hambre y come con más vigor y succiona con más vigor. Entonces, pues adelante. Perfecto. Felicidades, qué bueno. Que sigan, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría que quedara muy claro esto de que es a libre demanda. O sea, no hay un horario, no hay un tiempo, no hay un relojito como en las fórmulas. Yo ya le estoy queriendo cambiar el término a la libre demanda porque la libre demanda suena que el bebé trae un látigo y un antifaz negro y nos va a dar de latigazos y nos va a ser sus esclavas. Yo llamo libre necesidad. Perfecto. Y la necesidad es tanto física como emocional. Y así como va a venir esta persona experta a dar ese taller de comiéndome mis emociones y ustedes que están, tú y muchas nutriólogas que están en esta área, pues vemos cuántas situaciones se vienen con trastornos de alimentación y que a lo mejor vienen por ahí de cosas en la infancia en donde no hubo comprensión y apoyo para la mamá y la comprensión de toda la familia de las necesidades emocionales de los bebés. Cuando esas no quedan satisfechas en el momento en que se presentan en la dependencia total que son los primeros años de vida del bebé, pues se queda eso abierto, esa necesidad no satisfecha y ahí andamos en la vida yéndonos a terapia con neurosis exageradas, con problemas y trastornos en la alimentación o en las relaciones o en aislamientos y depresiones y a lo mejor viene por ahí de ahí, pero no es que sea culpa de nuestros papás o de las mamás y eso es que toda la sociedad no apoya la satisfacción de las necesidades de los bebés chiquitos. Al contrario, promueve, déjalo llorar, échalo a la carriola, ponle un chupón, déjalo llorar en la noche, que no duerme en el cuarto contigo, que aprenda a quien manda y se confunde dar respeto a las necesidades de los bebés y satisfacción con generar disciplina, porque sí necesitan disciplina los niños, sí necesitan estructura y sí necesitan límites. Pero necesitan amor, ¿no? Pero una cosa es enseñar disciplina y otra cosa es a base de no respetar sus necesidades. Claro. Entonces, sí es delicado el tema y sí es picudito, sí es picudito porque de repente también se puede hacer la confusión de pues que haga lo que quiera para satisfacer sus necesidades y ahí los ves aventando juguetes en las tiendas, metiéndose y agarrando las cosas y sacándolos de los estantes, yendo a una casa y rompiendo cosas y pues no es por ahí tampoco. No se trata de eso, claro. No, no para nada. Son límites y bueno, que tenga este apego con la mamá, amor. Lo del porteo me encanta, bueno, este fular que así le llaman ahora, ahí está cursos de porteo de fular. Sí, sí, sí. Entonces, las mamis que estén a punto de tener un bebé o que les guste, pues pueden asistir. Va a haber un taller hoy en la tarde. Ah, perfecto. En este, en un centro de educación perinatal que se llama Danatal, busquen en Facebook. Este, hay muchos eventos esta semana por la Semana Mundial de la Lactancia Materna con diferentes grupos de educadoras perinatales, que quiero mencionarlo porque ya hay muchas más personas que se están capacitando y que están aprendiendo toda esta parte de cómo apoyar, educar, informar a las mamás y a los papás y a las familias sobre la importancia de los primeros años de vida de los bebés y cómo poder apoyarlos para que lo hagan de la forma más respetuosa que les sea posible a los bebés, pero que ellos también tengan apoyo, que tengan aplauso por dedicarse. Claro, no es fácil. Intensamente a sus hijos. No, no es fácil. Sí, sí, sí. Oye, Katy, también nos platicabas de un documental que antes que se nos vaya el tiempo, este, era muy interesante. Bueno, nuestros cuatro grupos, perdón, nos unimos para presentar en un documental que se llama Milk, que es una mirada mundial a lo que es el tema del parto, del nacimiento y de la alimentación infantil desde un punto de vista viendo lo que es, lo que tiene que ver con la política y la economía y la industrialización de la alimentación infantil y la atención al parto. Y por otro lado, también es un llamado a la acción y una celebración a la vida. Perfecto. Entonces, es el 6 de agosto a las 6 de la tarde, este, tiene un costo de 150 pesos y después del documental habrá tiempo para preguntas y compartires y tiene un costo porque pagamos una licencia para poder exhibirlo. Perfecto. No, pero está muy, muy interesante. Katy, ¿dónde te podemos contactar, por favor? Porque, bueno, yo sé que tú eres consultora de la liga, también te pueden llamar para todas las dudas estas mamis y si están en este proceso donde no se ha establecido la lactancia, pues acudan a las líderes de la liga, de la leche. Sí, con mucho gusto. Mi celular es el 33-16-99-13-50 y si no puedo contestar la llamada y me mandan un mensaje, texto o WhatsApp, me reporto lo antes posible y cuando yo no las puedo atender, les paso los datos de mis compañeras también. Perfecto. Entonces, 33-16-99-13-50. Katy Urrós, ella es líder de la Liga de la Leche. Por aquí me pasaste algunas páginas, se las voy a leer, que pueden consultar LigaDeLaLeche.org.mx. Lo repito, LigaDeLaLeche.org.mx. Y también pueden consultar a CLAM en Facebook, es Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna en México. Las siglas son A-C-L-A-M, lo pueden buscar en Facebook, para tener mucho mayor información sobre estas certificaciones también para profesionales de la salud, todos los que nos encantaría participar. Sí, por supuesto, cuanto más profesionales de la salud se especialicen o tomen esta certificación para tener esta como especialidad en lactancia materna, más realmente como sociedad vamos a poder contribuir desde todos los sectores a sensibilizar a todos los sectores, al gobierno que ya está haciendo muchas cosas, a los centros laborales que en muchos casos ya están haciendo cosas, para apoyar en los espacios públicos, porque todavía hay miraditas feas a mujeres que están lactando en espacios públicos, ya hubo una gran lactada en una plaza donde una persona, que yo digo, pobres los que tomaron esa decisión de sacar a la mujer y así les cayó el chaguisle, pero realmente fíjate, la falta de sensibilidad y la falta de, y no es culpa de ellos, es toda la sociedad que no nos informamos y que no estamos sensibles a respetar a todas las mamás, las que amamantan, que puedan amamantar en todo lugar y en cualquier momento, y también las que por cualquier razón no amamantan, que también tengan su respeto, por supuesto, y su honor, ¿no?, y su felicitación. Claro que sí, Katy, un honor tenerte aquí, muchísimas gracias por haber venido a compartirnos este maravilloso tema sobre lactancia. Gracias por la invitación. Nos quedan muchas cosas que hablar, pero por favor consulten las páginas, acudan a las consultoras de la Liga de la Leche, y bueno, pues yo soy Ruth León, detrás de estos micrófonos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, a continuación te voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego, y mañana nos vamos a escuchar con otro tema de lactancia, pero dirigido a las mujeres que deben de comer las mamis en esta etapa de la lactancia. Nos vemos mañana.